Los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos sin distinción alguna. Los derechos LGTBIQ+, son y serán siempre derechos humanos. Debemos trabajar por un mundo de absoluta tolerancia, libertad e igualdad. El 28 de junio es el Día Internacional de las Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales, que conmemora en todo el mundo los derechos acaecidos en la noche del 28 de junio de 1969 en el PAP Stonewall, situado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Estos hechos dieron origen y son considerados como el catalizador del movimiento internacional por el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ+. Y desde 1970 se conmemora dicha efeméride. Este día nos recuerda la importancia de seguir construyendo sociedades más tolerantes que convivan en diversidad y promuevan el cumplimiento de los derechos vulnerados de las personas LGTBIQ+. Bueno, buenos días a todas y a todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer a GONEI, su vuelta a la isla de La Palma y por lo que es. Y bueno, damos paso a la lectura también de este manifiesto. En nuestra isla de La Palma comenzamos la jornada de la Semana Social del Isla Bonita Love Festival, una agenda con la libertad sexual, la igualdad y la tolerancia como bandera de todos nuestros eventos en la que confluyen distintas acciones y actividades para seguir movilizándonos por una sociedad diversa y respetuosa con la diversidad de género, capaz de erradicar el odio y las discriminaciones para seguir profundizando en la democracia y sus derechos. Debemos trabajar por un mundo de absoluta tolerancia, libertad e igualdad. Se ha avanzado, pero se necesita seguir en el empeño. Y eso requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia. Hay que denunciar a la homofobia incluso si se presenta como diversión inocua o un trato cultural aceptado. Es discriminación y debemos luchar contra ella y empeñarnos en lograr ciudades libres e igualitarias. Desde las instituciones y desde toda la sociedad, debemos asegurar la igualdad efectiva de todas las personas LGTBI y sus familias como el evento esencial de una buena convivencia para el progreso y el desarrollo social. Es nuestra obligación frenar los discursos de odio que desde hace algún tiempo se vienen escuchando. Lo es también hacer de muro para concienciar a la sociedad y que todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género, puedan ejercer sin miedo y con respeto todas las facultades y derechos que les corresponden como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. En este sentido, es importante recordar que en marzo del año pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución contundente donde se declara que la Unión Europea es zona de libertad para las personas LGTBI y que no se tolerará la retórica peligrosa y discriminatoria que impide que millones de ciudadanos y ciudadanas vivan libremente. Buenas tardes a todos. Prosigo con la lectura de este manifiesto. Suscribo el agradecimiento de Sergio, tanto a la organización como a GONEY. Y nada más, muchas gracias. Somos los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, las instituciones más cercanas a la ciudadanía y garantes de una acción local clara por la igualdad y la defensa de la convivencia, con independencia de la raza, el sexo, la religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por todo ello, al igual que la Federación Española de Municipios y Provincias, desde nuestra isla bonita, desde la isla de La Palma, ayuntamientos y cabildo insular, invitamos a todas las entidades locales y a todos los colectivos sociales a adherirse a esta declaración y nos sumamos en la defensa nítida del derecho a la plena igualdad, a la dignidad y al libre desarrollo de la identidad sexual y o de género. La promoción de actitudes y actividades que favorezcan la conciencia social para un efectivo cambio de mentalidad, que erradique las actitudes LGTB-fóbicas y el rechazo a las mismas. Creemos necesario tejer y conseguir amplios consensos para que se adopten las medidas necesarias, tanto legislativas como administrativas y de otra índole, para prohibir y eliminar el trato discriminatorio basado en la orientación sexual o la identidad de género, en cualquier nivel de la administración y mejorar la legislación vigente. Manifestamos nuestra especial preocupación por los múltiples casos documentados internacionalmente, que ponen de manifiesto aún hoy la criminalización en algunos países de la homosexualidad y la transexualidad. Privación de derechos y discriminación legal, así como la impunidad de estos crímenes. Estamos en el marco de los festivales, efectivamente. Un marco que inició hace algunos años, en aquel entonces, Jordi Pérez Camacho, y que poco a poco ha ido adquiriendo cada vez más relevancia, la que merece realmente en estos momentos, en un momento complicado además, cuando hablamos de una sociedad igualitaria y diversa, en la que se están lanzando algunos mensajes de tipo homofóbico y que todos tenemos que trabajar para parar. Y bueno, pues encantado de estar aquí, compartiendo este momento con todas las personas que representan este colectivo, un colectivo más de nuestra sociedad, y dispuesto, por supuesto, y con total seguridad, de trabajar precisamente por esa sociedad justa y igualitaria.